Eso que sacaron en los medios de que yo había dado declaración, son mentiras. Si no nos dejaron salir, estábamos presos en nuestra propia casa. Es más, ni siquiera nos dejaban entrar. Nos tuvieron en la parte de afuera, en el descanso de las gradas. Ahí nos tuvieron dos horas y media a estos niños y a mí. Y no podíamos hacer nada y nos apuntaron con esas armas. Eso no es lo que Guatemala necesita. Es cierto que hay malos funcionarios, pero padre, no fue malo. Pabel quería lo mejor y ahí está. Ahí está. ¿Y qué? Nosotros ya no lo tenemos en el caso. Y yo dije, no, no lo podemos otra vez. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo sé que él está en este momento dándome las palabras porque era mi esposo. Y mejor que yo para conocer, él quería una Guatemala mejor. Es cierto, luchó por eso, renunció antes del tiempo. Si hubiera sido un mal funcionario, se hubiera quedado hasta el final. Tal vez ya no aguantó, se salió. Pero por favor, que la verdad, tratemos de cambiar el país. Como dice Miguel, seamos tolerantes unos con nosotros. Es cierto, queremos ver a los funcionarios corruptos en la cárcel. Pero ahora hay, tal vez, funcionarios que no son corruptos y se van a la cárcel porque llegan de esa manera. A traerlos, ¿por qué no los citan al ministerio? Ya les pueden llegar a decir, sí, mira, ¿qué tal? Pero viejas con 30 efectivos, con armas que yo nunca había visto en mi vida. Con mis hijos ahí. Eso no es posible. No es posible. El país perdió a un gran ser humano. Nosotros perdimos. Yo perdí a mi esposo y ellos perdieron a su padre. ¿Quién por eso? Nadie muerta aquí. Es cierto, todos queremos una Guatemala mejor. Pero que este sea el inicio para de verdad. Que haya un sistema de llegar a la casa de la gente. Ni siquiera nos avisaron en la garita. La secuestraron a la garita porque ahí no avisaron que llegaban. ¿Por qué no dijeron vamos por, no sé cómo se llama el dueño, este señor Donald o Ronald, no sé qué? ¿Por qué no dijeron en la garita venido por el señor Ronald a la B7? Ahí no vive ningún Ronald. Ahí vive un padre y tonteno. Entonces, sí, los funcionarios ahorita tienen miedo a que los vayan a traer si no hicieron nada. ¿Quién no va a tener miedo? Bueno, hasta porque le caigan mal tal vez a alguien u otro pueden llegar a traerlos. Eso no es justicia y eso no es la forma de actuar. Eso no puede ser en estos países. Aquí está padre. Aquí está padre. Un gran ser humano perdido aquí. Todos los que están aquí saben cómo era. Cada uno de ustedes que lo conoció saben quién era padre. No era un cualquiera, no era malo, era amoroso. Ayudó a mucha gente. Le dio trabajo a mucha gente. Era como un benefactor.